Hola amigos, buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien, saludos y nosotros aquí estamos, hola Rosy Hola, buenos días de todo, bendiciones, espero que se queden en el último video, ¿verdad? Así es amigos, saludos ¿Qué tal amigos? Muy bien, saludos para todos Espero que se hayan amanecido con bien y que Diosito me los bendiga Así es, así que más con ánimo, porque si no hay ánimo, no hay alegría Les comenten si no les pasó nada por lo sucedido, ¿verdad? ¿Cómo fue en su país? Si les fue menos o más en su pueblo Donde quiera que estén comenten cómo están, estamos preocupados No, estamos haciendo este tipo de video, la verdad que pasó algo terrible en Guatemala No sé si en Guatemala o todo el país Todo el país La verdad no entiendo, pero sí pasó un temblor muy fuerte Estaba como a 6.8 creo yo, si no estoy mal, este temblor que pasó Por poquito llega a 7 Y hace 40 años estaba viendo una publicación que hicieron de que pasó uno casi similar Pero eso tenía 7.80 o 60 grados creo O sea que ya casi alcanzaba porque 7.60 digamos así Y esto que pasó es 6.60 Ya casi Ya casi Acabal pasó por ahí a la una de la mañana cuando el día empezó a temblor a la cama Yo me agarré de la cama y ya ni me meneaba, ya me asusté Y cambio yo no dormía, no es cuando yo sentí que la cama fue Y cuando yo vi que Yona se levantó gateando la cama, me fue a abrazar O sea, como no me cachaba, entonces está mi brazo La pierna se colgó Yona Sí, pues Ajá No, pero la verdad que fue algo terrible Eso sí Sí, porque sí, en un ratito pero empezó y no, como que no quería parar Ajá Sí, como que fuera a Maca, hasta ahí tu limpia Ay, ya me fui, dije yo Estaba medio dormida Ay, no, es que estaba viendo también unas publicaciones en el Facebook De que hay personas que se les rajó la pared Digamos en las tiendas, que se caeron las cosas Se rajaron las carreteras, algunos, pero no sé Aquí no, la verdad no sé nada Bien, no me acuerdo, aunque si en la nueva conservación fue una Que pasó una tragedia, también estaba viendo yo la noticia Ajá, de la iglesia, algo así Creo que se rajó la iglesia Ajá Sí, pues, va ahí en tierra fría, pues me imagino, allá en los bordos Dice que se caeron varias piedras Se derrumbó Marcos dice que afecta más Sí Qué susto, ¿verdad? La verdad que sí, porque incluso algunos amigos cuando pasó eso, al ratito me escribieron ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios Y algunos de mis primos que están en la capital también me preguntaron Y les pregunté a ellos también, de que estaban todo bien Pero como ellos viven en una casa de terraza, de tres niveles, ya quieren más cuidado Ya, pues, entonces aquí en mi casa, pues, sinceramente es de que, pues, no tiene mayor peso Que siga, un peso fuerte Lo que es de lámina es menos el peso Pero Pero lo movió Lo movió, e incluso No me quedé quieto, me puse a revisar todo en mi casa Si se había rajado la pared ¿No se rajó? No, solo el piso sí se me rajó Ajá, ahí donde está Eso venía para acá abajo Ajá, ahí estaba viendo ahí dentro Sí, porque la cama debajo de mí es de ese lado Y la llame, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuándo pasó? Durmiendo Mira, pintándose está la llame Estaba durmiendo Que como la mamá se pinta, se tiene que pintar ella también También va Ya la diría aquí, estará como un pie de llame Igual que no se despertó No, yo pensé que como hay veces que Mateo me despierta Para, pues si él quiere ir a hacer su necesidad Y me despierta para acompañarle Yo pensé que él me estaba moviendo Cuando sentí que era el temor Era más fuerte Ese no es Mateo Gracias a Dios no pasó mayor cosa No pasó mayor cosa Entonces yo decía, no pues Cuando estaba en la cama, cuando pasó Dije yo Dios mío, dije yo No me he arrepentido Ya viene el fin del mundo Y la verdad Ese es el detalle Mira, de que cuando no estás en Dios Y pasa cualquier cosa Sinceramente te vas con el cachudo Pero si haces las cosas buenas Y pasa alguna cosa en el mundo Y pues ahí sí Ya se escapa uno Pero así como a mí sí Me da un poco miedo Porque como Primeramente Dios vamos a regresar Pero más adelantito Ajá Entonces vamos a cambiar chicos Lo primero que pensé yo Cuando pasó el temblor Uy no van a salir los huevitos Que están echados Ay O sea que hoy sí no van a salir Definitivamente los huevos No sé pues Solo Dios Sabe que hace Si yo digo no salen No van a salir No hay que tener fe Sí Y por eso mi mamá Cuando echa así Su gallina pues con huevos Un asadón Ajá O algo de hierro Lo pone abajo Ajá Para que aguanten Porque ella dice Que uno no sabe Cuando viene el temblor Temblor O Pero sí Estaba viendo yo De que Así como ese temblor Que pasó Algunas mujeres embarazadas Afecta también va Así es cuando Así dicen Pero Cuando tienen parto seco Cuando tienen parto seco Por si uno tiene Su trapo rojo Tantas cosas que pasan Va Rosy Ya pues ya se está viendo Un montón de cosas Porque Antier hubo eclipsis a la luna Hubo eclipsis Y hace un año Me acuerdo yo Que cubanos sonaron Asadón otra vez Cuando se estaba ¿Muyó la luna? No es la luna La luna murió Pura sangre Pura sangre Y pues se escuchaba El zumbido Las ollas Pan, 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 pan El secreto de eso Sí Ah Si nosotros Si sumamos Que nadie Si nadie lo hace eso La luna se muere Y ya no va a haber luna Toda la noche Ya se queda oscura Si una vez va Ya hay que despertarlo Con hierro Plan, plan, plan Para que escuche Que si lo necesitamos Antes cuando mi mamá Miraba que se ponía Como rojo el cielo Y ya empieza con la olla Ahí van todos mis hermanos Así lo así Así ve Con un palo Ah Si es bastante Es algo Muy Es lo natural Que pasa siempre Pero Cada año Cada año Pero si ya se están viendo Las cosas Sinceramente Ya el tiempo Ya vamos Entre más día Más corto De más día Más corto Este temblor También así Cuando yo Estaba Tamaño de Marianita Eso si fue Bastante Si fue No se calmaba No se calmaba Entonces vamos a colocar Algunas imágenes Acá en el video Para que ustedes Vayan a ver Lo que pasó Yo digo Como cuando hace así Agua traen Dice Ajá Cuando viene el mes De la lluvia Ajá Pero este si fue fuerte Rosy Ajá Pero cuando es Un pasón Solo Nomás Pero siempre pasa Cada año Pues sí Pero este fue más fuerte Fue O sea que es más fuerte Porque tiene 6.60 O sea que es más Expansivo Es más Duro Entonces lo que ha pasado Siempre todos los años Es menos Despacito Es como que vayas En la moto Despacito Cuando querés ir a riar Te vas a riar Ajá Ajá Pero sí hay que tener Mucho cuidado Dice que cuando es Por acá verdad Ahora ahí sí que En otro lado Sin saber Sí Pero como dicen mucho Pues cuando pasa Algún temblor No sirve correr Dicen Ni sirve Nada No No Porque le sirve La rajadura De la tierra Y por ello no me venía De la cama Nada Que tecito Te me dan Más bonito Ajá Entonces ahí sí Que hay que tener Más cuidado Y pues Gracias a Dios No estamos Todos estamos bien Aquí sin novedades Sin novedades Así es Espero que Algunos de ustedes También están bien Verdad Ajá Que no les pasó nada Todo eso Uno ya quebrado Le cae Bloco En los brazos Eso es lo que Es más duro Ajá Uno no sabe Pasa Caminando pues Y bien Qué tal Se cae Un poco De luz Sí Ahí Si no recuerdo Si es niña O algo así Que vi la noticia De que Ahí sí está Más feo Porque ya Cada poco Pasa terremoto Terremoto Es terremoto Ya no es temblor Ya no es temblor Sé por qué Es solo de la India Que se cede A ver La verdad Que No entendemos Hay cosas Que pasan En el país Y mira Hay país Que no tiene agua Así como África África Que sufren De sed Y nosotros aquí Pues estamos En la gloria Realmente estamos En la gloria Necesitamos agua Tenemos agua Si no tenemos Comida de pollo Hay hierba En la milpa Uno come Y así pasa La vida Uno alegre Camarones Y ya está Comiendo uno Pues Acá en otro país No hay de eso No fue Ajá Va Lástima Cuando uno Mira videos Así De África Quiere gana Va entonces Vamos a dejar Este video Espero que se encuentre Muy bien Amigos Y fue un gusto Saludarlo Y pues Así que nos vemos Adiós Adiós